Vámonos con canciones de Dios, parte 39, primer video, primer video, voy a hacer dos de 39, capítulo, vámonos. Amén. En mi, mi culpa va, y en mi señor Hernán, en mi tú querieras, si tú quieras, desde de mí, y de mí, y de mí, y de mí, tú quieras, si tú quieras, si tú quieras, ya que s ferir, si tú quieras, si tú le dices, siénteme, A a, ca a, ca a, ca a Da, ca a, ca a, ca a cae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!